Nosotros venimos trabajando en la temática desde el año 2005 y como bien has dicho, en estos tres ejes. En prevención, bueno, dando charlas, capacitaciones, talleres dirigidos fundamentalmente a instituciones educativas, de salud, con referentes comunitarios, de justicia, porque el tema del suicidio es un tema donde, primero, es multifactorial, es interdisciplinario y es multidisciplinario. O sea, el abordaje no le corresponde solamente a una disciplina. Hay factores que son biológicos, psicológicos, sociales y nosotros agregamos los culturales y el sistema de creencias. Entonces, abarcamos al ser humano que está en crisis desde una manera holística. Y, por lo tanto, lo primero que hacemos es revisar nuestras creencias. Hay muchos mitos alrededor del suicidio. Y, como dice un compañero nuestro, como creemos, actuamos. Entonces, primero vamos a trabajar sobre estas creencias para después actuar de la manera más asertivamente posible. La segunda eje que comentaste, que es la contención y la orientación, la realizamos a los familiares de las personas que están atravesando una crisis vital, obviamente orientándolos a los efectores de salud, porque el tema de la persona en crisis tiene que sí o sí estar atendida por el sistema de salud. Y nosotros acompañamos y contenemos al entorno, orientándolo una vez que la persona vuelve a su casa, cómo se lo debe contener, etcétera. Y la última que es posvención es cuando ya ha habido un suicidio o en una institución o en el seno de una familia. Y ahí acompañamos en el duelo, facilitando la palabra de qué impone el suicidio, al silencio que impone el suicidio, para que esa persona la transite de una manera más descomprimida y pueda resignificar luego del cómo sigue. ¿Cómo es la situación acá en Misiones? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo desarrollan las actividades? Bien, como te decía anteriormente, hemos recorrido un largo camino y hemos recorrido muchas ciudades de la provincia de Misiones, haciendo esto, formando redes. Lo fundamental en la prevención del suicidio es armar redes, redes locales. Nosotros estamos muy lejos y queremos dejar instalada esto. Y sobre todo que las personas conozcan del tema. Si conocemos, vamos a poder prevenir. Porque el suicidio ya está instalado, ¿no es cierto? Pero hay un camino anterior, como te quería comentar, que el suicidio es un proceso. Se va construyendo. Entonces, ahí es donde se puede prevenir. No evitar. Obviamente, para evitarlo, tendríamos que estar tomados de esa persona las 24 horas. Pero sí prevenir, porque hay conductas que son visibles. Algunas sí, otras no. Pero la mayoría sí. Entonces, esto es muy importante. Que se puede trabajar en prevención. No solo para saber cuáles son las señales y demás, sino en conductas previas. En haber, que no dé comienzo a ese camino, a ese proceso que lo podría llevar al suicidio. Con respecto a este tiempo de pandemia, principalmente, ¿es posible que estos casos se incrementen? ¿Es posible que tenga incidencia en las personas? Buena pregunta. No tenemos todavía registro, porque no hay en el mundo registro de una cuarentena tan larga. Lo que sí hay factores que te impone la cuarentena, que es si hay situaciones socioambientales muy estresantes y la persona ya ha comenzado el proceso, pueden ser factores de riesgo. Eso sumado a que el acceso, a veces, como nos ha pasado al sistema de salud, como está tan abocado al tema del COVID, por ahí esté mucho más restringido. No lo sabemos. Lo vamos, creo que, a saber cuando pasemos estos y las personas que se dedican a los análisis y a las estadísticas nos puedan dar la información. Es un tema de salud pública, leía en la página de la asociación. ¿Se le da la importancia que realmente se merece? Sí, pero hay que trabajar mucho este tema de... A ver, es muy común que cuando nosotros hablamos con alguna persona donde acompañamos para que lo pueda llegar a un profesional de la salud mental, yo no estoy loco. Entonces, hay que trabajar mucho eso, porque en realidad son espacios, salud mental son espacios donde la persona puede contar con alguien que tenga una escucha activa los problemas que lo aquejan. Entonces, hay que trabajar mucho en eso. ¿Romper el paradigma, mencionas? Hay que romper el paradigma, hay que romperlo. Bueno, eso se está tratando, ¿sí? Desde con la nueva ley de salud mental, bueno, y nosotros acá tenemos un hospital neuropsiquiátrico como el hospital Carrillo, que, bien, hay que trabajar esto, de poder asistir a los lugares con profesionales que están formados para escucharnos y para acompañarnos. Aprovechando el contexto en que nos encontramos, ¿qué importante también es el manejo de este tipo de cuestiones en los medios de comunicación? Totalmente, total y absolutamente. Los medios de comunicación, aparte de informar, también son agentes preventivos. Desde el lugar de cómo comunicar un hecho y sin dar datos, hay un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, pero a su vez, en un rinconcito de la nota, siempre facilitar a dónde puede recurrir la persona que está pasando una crisis vital o a un familiar que sepa dónde acudir. Y también trabajar esto de los factores protectores. Una persona que llega, que comienza el camino del proceso de considerar la muerte por mano propia, tenemos que trabajar mucho en el medio ambiente. En el medio ambiente que estamos todos inmersos. Por eso decían al principio que nosotros tratamos de visualizar a ese ser desde esas cinco dimensiones. Hay aspectos biológicos muy importantes. Recomendamos a los papás que acerquen a los hijos al sistema de salud. Un buen momento es cuando empiezan las clases que se necesitan, los certificados, que realmente el profesional haga una evaluación de esa persona, sobre todo los varones, porque el índice mayor de suicidio se da en los varones. Entonces, hay muchas patologías que no se registran porque no hay un diagnóstico. Hay situaciones ambientales que son, sobre todo en los niños y en los adolescentes, son muy peligrosas. Entonces, hay que trabajar también eso. El sistema de creencias es muy importante. No estoy hablando de religiones, estoy hablando del sistema de creencias, donde realmente a través de ellas vamos encontrándole sentido a nuestra vida. Mientras nosotros tengamos un propósito, tengamos un sentido de vida y nos vamos a alejar del pensamiento de morir por mano propia. Obviamente el factor económico es importante. Y el cultural. Tenemos que expresarnos más en las artes, buscar la expresión, que no sea en una oficina, y sobre todo con los niños y adolescentes. El deporte. El deporte nos hace que nuestro cuerpo esté más sano. Las artes nos permiten expresarnos en nuestra mente. Está en el aquí y ahora, como dicen. El ambiente, el ambiente social que nosotros vivimos es una responsabilidad del adulto. Nosotros lo estamos generando. Y detrás nuestro están viniendo las otras generaciones. ¿En el marco de la fecha, van a realizar alguna actividad, alguna charla mañana desde la asociación? Bueno, con este tema de la pandemia, antes podíamos salir a hacer algunas cositas. Estamos saliendo por Zoom a nivel nacional, con otras organizaciones que después obviamente vamos a compartir. Recordando el 10 de septiembre como Día Mundial de Prevención del Suicidio. Es importantísimo que sepamos esto porque, bueno, ya sabemos, visibiliza un día de este tipo, visibiliza la temática. Y después, bueno, a través de ustedes, obviamente, de las notas que nos hacen para poder difundir. Y por ahora es eso lo que estamos haciendo en este contexto.